Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es, ¿Kate Middleton está embarazada? Así es mis estrellas, no tenemos duda de que la familia de los duques de Cambridge es de las más queridas por el pueblo en el Reino Unido, no por nada el príncipe William y Kate Middleton se cuentan entre los miembros más populares de la familia real británica, claro esto después de la reina Isabel II, esto se ha revelado recientemente en una encuesta de YouGov y sin duda la idea de que la pareja pudiera estar esperando a su cuarto hijo ilusiona a muchas personas, las especulaciones comenzaron porque Kate de 39 años no se ha dejado ver en público desde hace dos meses, algo que fue una señal en sus tres embarazos anteriores, se sabe que la duquesa sufrió con cada uno de sus embarazos una condición llamada hipermesis gravídica, que no es otra cosa que vómitos incontrolables durante el embarazo que producen deshidratación, pérdida de peso y cetosis, por lo anterior en los primeros meses se mantuvo en casa. La última vez que la duquesa de Cambridge se dejó ver en público fue el 11 de julio pasado, ese día estuvo muy activa, primero fue a la final de Wimbledon y más tarde estuvo apoyando a la selección de Inglaterra en la final contra Italia en la Eurocopa, desde entonces no ha vuelto a participar en ningún acto oficial. Ahora bien, ¿qué tan probable es que realmente esté esperando a su cuarto hijo? Sin descartar la posibilidad, el experto en realeza Russell Myers declaró en el programa de televisión australiano Today, todo es posible después del último año que hemos tenido, pero creo que es mucha invención por parte de algunas personas. Myers apostó a que las ausencias de Kate no tendrían nada que ver con un embarazo. Creo que la duquesa no está embarazada, la realidad es que han estado de vacaciones, a menudo los Cambridge suelen tomarse tiempo libre, aseguró. Sobre por qué no hay fotografías, por qué no hay imágenes de la pareja durante sus vacaciones, como ocurre con otros miembros de la realeza que son fotografiados en sus tiempos libres, el experto explicó, normalmente hay un acuerdo entre la prensa y la realeza, si están de vacaciones, los fotógrafos los dejan en paz. Russell Myers añadió que el príncipe William y Kate Middleton simplemente han estado en Norfolk este verano, han estado descansando y también han ido a ver a la abuela, la reina Isabel II, a Escocia. Además comentó que pronto veremos a los Cambridge volver al trabajo en los próximos días, y dicho y hecho, pues el príncipe William se reunió hace un par de días con varios voluntarios y trabajadores de los servicios de emergencia y el NHS. Seguramente veremos pronto a su esposa y entonces se acabarán los rumores. Bueno y ahora cambiamos de tema, hablemos acerca de tenis, así es, del deporte. La reina Kate Middleton y el príncipe William han encabezado los mensajes de felicitación ahora que Emma Raducanu ganó su primer Grand Slam durante el abierto de Estados Unidos la noche de ayer. La reina de 95 años dirigió una cálida carta de felicitación a Emma, mientras que el jugador de 18 años de Bromley, por su actuación y su histórica victoria. Emma venció a su oponente de 19 años, Leila Fernández, 6-4-6-3, y ganó su primera final de Grand Slam después de una serie de victorias de cuento de hadas que la llevaron a la cima de la competencia. La debutante es la primera clasificada en llegar a la final en Nueva York después de haber jugado 10 partidos sin perder un set en su muy emocionante viaje hacia el estrellato mundial. El primer ministro inglés, Boris Johnson, el líder laborista Carey Starmer y el equipo de fútbol de Inglaterra también se apresuraron a enviar sus felicitaciones a Emma. A lo largo de la noche, las celebridades inglesas vitorearon a la sensación británica del temis, Emma Raducanu, hasta que llegó su victoria en el abierto de Estados Unidos. La reina compartió una carta de felicitaciones para marcar la victoria de Emma. Es un logro notable a una edad tan temprana y es testimonio de su arduo trabajo y dedicación, escribió. No tengo ninguna duda de que su destacada actuación y la de su oponente, Leila Fernández, inspirarán a la próxima generación de tenistas. Le envío mis mejores deseos a usted y a sus numerosos seguidores, escribió la monarca. Según la editora real del Sunday Times, Roya Nica, la carta de la reina fue entregada personalmente a Emma después de su victoria. Enormes felicitaciones a Emma Raducanu por sus impresionantes actuaciones y su histórica victoria en el Grand Slam. Increíble, todos estamos muy orgullosos de ti. Eso escribieron el duque y la duquesa de Cambridge. También felicitaron a la rival de Emma, Leila Fernández, por su actuación durante el partido. El príncipe Carlos también compartió un mensaje de felicitación, escribiendo en Instagram, felicitaciones a Emma Raducanu por su victoria. ¡Qué logro tan fantástico! Estamos todos tan orgullosos. Enhorabuena a Leila Fernández hoy también. Un partido excepcional entre dos mujeres jóvenes inspiradoras. Estamos ansiosos por ver que sigue a continuación, agrega la nota. El primer ministro Boris Johnson elogió el extraordinario aplomo y agallas de Raducanu y escribió, ¡Qué partido tan sensacional! Enormes felicitaciones a Emma Raducanu. Demostró una habilidad aplomo y agallas extraordinarios y todos estamos muy orgullosos de ti, dijo. Y así por el estilo, muchos políticos y celebridades hicieron llover elogios y felicitaciones a Emma Raducanu. Bueno y cambiando de tema, ahora Tita la gatita nos dará información sobre Jennifer López. Hola Tony, buen día a ti y a tus refulgentes estrellas. Jennifer López lució espectacular como toda una diva de Hollywood cuando se embarcó en los canales de Venecia para una impresionante sesión de fotos el sábado. La cantante, que hizo su primera aparición en la alfombra roja con su novio Ben Affleck la noche anterior, lucía increíble con un vestido de Cintirantes, de Dolce & Gabbana, que mostraba un estampado deslumbrante de la ciudad italiana. Jennifer se veía como pez en el agua cuando subió a una góndola para el rodaje y procedió a hacer una serie de poses en esta espectacular sesión de fotos en el último día del Festival de Cine de Venecia. El corpiño estructurado y ajustado del vestido dejó entrever el escote de Yale-O mientras que la falda con forma de globo agregaba mucho dramatismo. Un delgado cinturón negro alrededor de la cintura acentuaba la esbelta figura de la diva puertorriqueña. Yale lució su cabello brillante en rizos explosivos y complementó su vestido con horquillas de cuentas y un espectacular anillo. Su maquillaje era ultra glamoroso y consistía en cejas definidas. Una sombra de ojos metálica, pestañas con rimel, bronceador en sus pómulos y un lápiz labial rojo mate. López apareció de muy buen humor y los fotógrafos capturaron sus mejores ángulos mientras posaba en la góndola. Después de que se tomaron una serie de impresionantes tomas, la actriz fue ayudada a subir a otro barco. Dirigiéndose al evento oficial del Festival de Cine de Venecia para su último día. Jennifer y Ben Affleck se dieron muestras de cariño más tarde el sábado. La pareja no pudo evitar las sonrisas radiantes en sus rostros. La cantante de 52 años lucía brillante con un vestido veraniego de lunares que se complementó con elegantes tacones negros. Su novio actor, de 49 años, sonrió a los espectadores mientras tomaba su mano, luciendo una figura elegante con una camisa y jeans. Jennifer López hizo su primera aparición en la alfombra roja con su novio desde su reencuentro en el estreno repleto de estrellas de su película The Last Duel durante el Festival de Cine de Venecia. Ben le propuso matrimonio a Jennifer en 2002 con un anillo de compromiso espectacular de Harry Winston, el cual, ahora, supuestamente tiene un valor estimado de 12 millones de dólares. Se separaron en 2003 y volvieron a fotografiarse juntos por primera vez en mayo de este año. Jennifer y Ben reavivaron su romance hace unos meses, después de la separación de Yehilo y Alex Rodríguez en abril de 2021 luego de cuatro años de citas. Esto es todo por mi parte, volvemos contigo Tony, les deseo un excelente día a todos. Bueno y hablemos ahora de cacería y para eso vámonos hasta Holanda, donde aparece una mala noticia para el rey de Holanda. Los días como cazador a domicilio del rey Guillermo de Orange pueden estar contados. El soberano holandés cierra cada año una zona de una finca situada en el centro de los Países Bajos junto al palacio Het Loo. Es propiedad del estado pero con derecho de uso por parte de la corona y puede dedicarse allí supuestamente a la cacería durante tres meses. La situación ha sido objeto de críticas constantes por parte del parlamento y el ministerio de agricultura ha decidido ahora que si el rey persiste en impedir temporalmente el paso al público en el denominado dominio de la corona Het Loo, perderá el subsidio de 4 millones 700 mil euros recibido cada cinco años para cuidar esta reserva natural. Una de las condiciones es que permanezca abierta al público casi todo el año y Guillermo tiene hasta el primero de enero para decidir qué hará a partir de ahora. De momento las cosas no parece que vayan a cambiar para el ejercicio de 2021, puesto que el servicio de información de la Casa Real, que es conocido por sus siglas en neerlandés como RVD, ha confirmado la clausura del terreno entre el 15 de septiembre y el 25 de diciembre. Si el próximo año el rey quiere recibir de nuevo la ayuda económica, o sea el dinerito, solo podrá cerrar durante una semana el equivalente a una hectárea de terreno para uso privado. Esta es la decisión tomada por Carola Schouten, titular de agricultura, que ha remitido una nota al Congreso sobre este asunto. El gobierno de centro-derecho holandés sigue en funciones y no puede adoptar medidas trascendentes en el plano político sin la aprobación de la Cámara. En este caso, el monarca deberá elegir entre su disfrute personal, entre su pasión por la cacería, a costa de su bolsillo eso sí, y eligiendo el horario de apertura, o bien puede ceder el paso a toda la finca prácticamente todo el año. El dominio de la corona Hedlo tiene un total de 10.400 hectáreas y allí se levanta el palacio del mismo nombre, antigua residencia privada de la reina Guillermina, bisabuela de Guillermo de Orange. Cedido en 1959 al pueblo holandés, la corona conserva el usufructo y tiene derecho a disfrutarlo. En 2018, la situación, sin embargo, fue debatida en el Congreso y la mayoría de los partidos políticos se mostraron contrarios a este periodo de tres meses para que el rey practique su afición, la cacería. Las organizaciones ecologistas y el Partido por los Animales han pedido también durante años que el entorno permaneciese abierto. La porción de terreno, que no se puede traspasar entre septiembre y diciembre, se llama de Koninklige Hauptwesterich, algo así como la Foresta Real, y suma unas 5.000 hectáreas. Dispone de bosques y jardines y hay ciervos rojos, corzos y jabalíes. El gobierno paga la seguridad de las partidas de caza. Hay otro diputado, el liberal de izquierda, Jost Sneller, ha dicho que sería chic si el rey aplicara ya este año la nueva normativa porque él mismo ha dicho que quiere ser tratado como el resto de los ciudadanos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.